En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron creadas Sé que si me elegiste a mí por algo fue, no creía en nada entonces que no se pudiese ver Me acerqué, te quise conocer como tantos otros, aquel médico dijo que era un delirio, que yo estaba loco Y yo le dije que dices que así lo toco, lo noto, soy una semilla suya, mira como broto No puedes cortarme porque exploto, no soy flor de loto, la onda expansiva va a dejarlo todo roto, el devoto Soy su protegido, comprometido para siempre, me sobran motivos, este es mi sonido Yo solo soy un instrumento como tantos, me sirve de alimento mi fe, mira como canto Estoy tratando de que los demás lo entiendan, que se quiten la venda y que todos vengan ya Que nada los detenga en su camino hacia la luz, yo no soy Jesús, pero si hace falta por ti muero en esa cruz Sí, yo creo en él porque me toca como el viento, el perfecto es su tiempo, no siento miedo pero tierno En un principio fue el verbo y yo lo conservo porque soy uno de sus siervos Sí, yo creo en él porque me toca como el viento, el perfecto es su tiempo, no siento miedo pero tierno En un principio fue el verbo y yo lo conservo porque soy uno de sus siervos Y tú le rezas al dinero pero él no te habla, a mí Dios tampoco, se comunica sin palabras Pero yo entiendo lo que dice exactamente y sé que no camino solo, siempre está presente La vida humana solo es un regalo que nos da y se nos va, ni lo viste ni lo verás, testigo de Jehová Tú eres un farsante como todos los demás, ladrón de blanco guante más, un día lo pagarás Tú, los arzobispos, sacerdotes, curas y hasta el papa, de su justicia divina nadie se escapa Ninguno de vosotros representa su grandeza, él me lo ha dicho así que tengo la certeza, acabaréis en nichos Para vosotros es un negocio lamentable, pero mi fe es un fuerte y permanece inquebrantable Seres indeseables que no quieren que en verdad te hable, porque si sabes la verdad ya no sería rentable Sí, yo creo en él porque me toca como el viento, el perfecto es su tiempo, no siento miedo pero tierno En un principio fue el verbo y yo lo conservo porque soy uno de sus siervos Sí, yo creo en él porque me toca como el viento, el perfecto es su tiempo, no siento miedo pero tierno En un principio fue el verbo y yo lo conservo porque soy uno de sus siervos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!